Se dilata la decisión del CNE. Ahora, con el alargue probatorio, ya no se podrá conocer en este mes de marzo la decisión de la plenaria del CNE. Muchos ciudadanos se encuentran confundidos por los alcances de este proceso. Columna de Bernardo, Enao Jaramí. En el curso Proceso por presunta financiación irregular y violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico, primera y segunda vueltas. Se espera ya el cierre del debate probatorio, pero esto no ocurrió. Al auto de diciembre 12 de 2023, emitido por los magistrados del CNE, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, siguió otro de fecha marzo 6 de 2024. En este nuevo auto se solicitan nuevas pruebas en el curso de la investigación. Una de las indagaciones más importantes tiene que ver con un cheque por 4 mil millones de pesos de la Sociedad Aérea de Ibagué . Se trata de conseguir los soportes de la consignación de ese cheque. El banco requerido deberá dar cuenta de quiénes fueron los beneficiarios de las transferencias y pagos a terceros para determinar si se trata o no de ingresos no reportados en la campaña de Petri. Este proceso se origina en una denuncia anónima instaurada en febrero de 2023, en la que el denunciante considera que se violaron los topes señalados en la resolución 0694 del 19 de enero de 2022, para la primera vuelta, 28.536.520.492, y para la segunda, 13.347.457.247. El reciente derecho a petición que se contestó en noviembre del año pasado, la máxima autoridad electoral dio cuenta de los siguientes reportes. Primera vuelta. Ingresos. 19.977.255.890, en gastos. 28.384.680.000, en obligaciones pendientes de pago. 27.892.206.292, Segunda vuelta. Ingresos. 11.638.068.743, en gastos. 13.199.709.794, obligaciones pendientes de pago. 13.169.208.958. En otro derecho de petición, se indagó sobre el informe de auditoría de la empresa Nexia Montes y Asociados SAS acerca de la campaña presidencial. En febrero 9 de 2024, se informó que, de conformidad con el artículo 74 de la Constitución, existe un límite para el acceso a la información en los casos que establezca la ley. Por lo cual, al encontrarse el proceso en la etapa de indagación preliminar, no se entregó la información la cual, en este estado, el del proceso es susceptible de reserva sumarial. No discutiremos aquí este tema, pero lo cierto es que durante 2023 el proceso permaneció bastante quieto y solo se tomaron determinaciones importantes en diciembre 12, ya en vísperas del cierre judicial. Y ahora, con el alargue probatorio, ya no se podrá conocer en este mes de marzo la decisión de la plenaria del CNE. Muchos ciudadanos se encuentran confundidos por los alcances de este proceso y al que cursa en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Este es el denominado juicio político que tiene al frente al abogado José Manuel Abuchaybe Escobar, y pretende probar la violación de los topes para dar recurso a la aplicación del artículo 109 de la Constitución Política. De probarse se estará frente a la causal de indignidad. Este expediente se distingue con el número 5914, tendiendo en el auto de sustentación de febrero 27 de 2024 la orden de práctica y medios de prueba de forma previa al cierre de la investigación preliminar en las voces del artículo de la Ley 600 del 2000. Desde la detención de Nicolás Petro se comenzaron a conocer informes sobre el ingreso de dineros en la campaña. Al parecer Nicolás se apropió de una parte de ellos y de una camioneta de alta gama, hechos por los cuales debe responder. Según declaraciones de Dai Vázquez, Santa López Sierra les dio 500 millones para la campaña de Petro. Una parte de este dinero fue para uso personal y la otra para la campaña. Otro aporte similar fue el del hijo del turco Ilzaca. Tampoco se pueden olvidar los 15 mil millones mencionados por Benedetti y los 5 mil millones aproximadamente de 83 mil testigos electorales. Y más recientemente se supo de 500 millones provenientes de FECOE y 600 millones de la USO, que en voces de su presidente en declaraciones a los medios confirmó su existencia, pero dijo que se hizo lejos del candidato y su campaña. Más cínico no pudo ser. Están los aportes del cuestionado empresario Euclides Torres y los dineros gastados en la campaña en el Casanari. Ciertamente el hoy presidente está gozando y abusando de privilegios que no debería tener, pero su forma de minimizar las marchas del 6 de marzo en todo el país es hacer una referencia a privilegios. Habrá una decisión administrativa por una máxima autoridad electoral, bien sea disponiendo el archivo al expediente por no haberse superado los topes o extendiendo un pliego de cargos a la campaña que hace que su gerente y el candidato deban responderlo. En esa eventualidad se hará otro tiempo para conocer la decisión del CNE. Confiemos que sí llegaré a dar un pliego cuando menos la decisión se adopte antes de comenzar la campaña del 2026. Si se demuestra que sí hubo violación de los topes, dar curso y aplicación al artículo 109 constitucional, que para esos casos contempla la pérdida del cargo. En fin, para el común de los ciudadanos ya tienen clara su decisión. Prima la sanción social, tal como ocurrió con el proceso 8000 en el que fue exonerado al presidente Samper, pero el pueblo lo culpó por el ingreso de hileros sucios a su campaña.